Fue trabajo en el Departamento de Difusión Cultural de la UNAM, fue parte de la sección de investigadores musicales del INBA y de la Escuela Superior de Música y del Conservatorio Nacional de Música. Formó parte del Instituto de Liturgia, Música y Arte Cardenal Miranda y es miembro, aún a la fecha, de la Liga de Compositores de Música de Conciertos de México AC. Así es que tenemos entre nosotros a una de las grandes personalidades de la música en México, el maestro Jesús Villaseñor. Y a continuación escucharemos en la interpretación del maestro José Guadalupe López Luévano, dos piezas para guitarra sola, Aire Medieval y Aldebarán. Aldebarán es desde luego inspirada en esta estrella, que es la estrella más brillante de la constelación de Taurán. ¡Gracias! 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 Escuchábamos dos piezas para guitarra sola de Jesús Villaseñor, Aire Medieval y Aldebarán! Y nos preparamos para escuchar Altiplanos, la Sinfonía Número 7 de Jesús Villaseñor, una obra que según él mismo relataba, se trata en general de lo que él entiende por los atitlados de músicos. La música es por entero abstracta, y aquí en mi lenguaje, decía el maestro Villaseñor, es el atonalismo libre, la libertad de no caer en fórmulas, ni modernas, ni de ningún tipo. Aquí he tratado de seguir mi propia tendencia, lo que yo siento por la música, con la intención de expresarme de la manera más cercana posible a lo que yo soy. Escuchemos Altiplanos, la Sinfonía Número 7 del maestro Jesús Villaseñor. Con la Sinfonieta MIG, dirigida por el maestro Juan Tríos. Altiplanos, la Sinfonía Número 7 del maestro Juan Tríos. Altiplanos, la Sinfonía Número 7 del maestro Juan Tríos. Altiplanos, la Sinfonía Número 7 del maestro Juan Tríos. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Escuchábamos la Sinfonía Nº 7, Altiplanos para Cuerdas del Maestro Jesús Villaseñor, la interpretación de la Sinfonía Camiche, dirigida por Juan Trigos. Y a continuación vamos a escuchar una obra de otra época completamente, hemos escuchado música del siglo XX, básicamente, y nos vamos a ir al siglo XVIII, bueno, ya siglo XIX, porque fue escrita en 18. En 18. El concierto para guitarra número 1, opus 30, de Mauro Giuliani, muchas fuentes dicen que este fue prácticamente el primer concierto para guitarra en la estrella de la música, Giuliani fue uno de los iniciadores o de los más importantes intérpretes en su época y compositor para la guitarra en el entorno de la música en Viena. La interpretación esta noche a cargo de José Guadalupe López Luévano, junto con la Sinfonía Tamic y la dirección del Maestro Juan Trigos. La interpretación esta noche a cargo de José Guadalupe López Luévano, junto con la Sinfonía Tamic y la dirección del Maestro Juan Trigo. La interpretación esta noche a cargo de José Guadalupe López Luévano, junto con la Sinfonía Tamic y la dirección del Maestro Juan Trigo. José Guadalupe López Luévano, junto con la Sinfonía Tamic y la dirección del Maestro Juan Trigo. José Guadalupe López Luévano, junto con la Sinfonía Tamic y la dirección del Maestro Juan Trigo. José Guadalupe López Luévano, junto con la Sinfonía Tamic y la dirección del Maestro Juan Trigo. ¡Gracias! Música 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 Opus 30. En su primer concierto escribió dos, además de muchas otras piezas para este instrumento que en esa época él contribuyó tanto a posicionar en la escena de la música, pero también en su repertorio, más de 150 composiciones para este instrumento que despegó así en el gusto popular la guitarra. En esta ocasión la interpretación de José Guadalupe López Luévano, solista invitado de la Sinfonía TAMIC, un ensamble dirigido por el maestro Juan Trigos y de el maestro Juan Trigos que además de director es compositor. Escucharemos la última pieza de esta noche, la Sinfonía Breve Número 1, una obra de 2003 que él compone a partir de sus cuartetos breves y a partir de ese material musical dedicado a la obra de Carlos Chávez y de Héctor Villalobos surge esta Sinfonía Breve Número 1. ¡Gracias! 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 Acabamos de escuchar el estreno en Guanajuato esta noche de la Sinfonía Breve Número 1 de Juan Trigos, una obra escrita en 2003 para cuerdas, con la Sinfonía Tamig, la escuchamos en esta ocasión, y bueno, es una obra que parte del material musical que el maestro Juan Trigos utilizó para los cuartetos breves para cuerdas. El número uno era un homenaje a Carlos Chávez, el número dos, un homenaje a Héctor Villalobos, y esta Sinfonía Breve retoma este material, y ahora el maestro Juan Trigos nos habla un nuevo. El material maestro que me acompañe para un pequeño final. ¡Gracias! 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 Un pequeño ancor con parte de la obra de Mauro Giuliani, que escuchábamos antes de la última pieza, parte del concierto para guitarra número uno de Mauro Giuliani, con el guitarrista invitado, el solista José Guadalupe López Lóedano, con la sinfonieta MIG, la sinfonieta del Museo Conográfico del Guijote, un ensamble, en esta ocasión, un ensamble de cuerdas convocado por el director artístico de la sinfonieta MIG, el maestro Juan Tríos. Y la última pieza que escuchábamos fue su sinfonía breve número uno. Esta noche los integrantes de la sinfonieta MIG que ustedes estuvieron escuchando a lo largo del programa fueron en los violines primeros Héctor Hernández Pérez, Pedro Manuel Sayas Alemán, en los violines segundos, Dalia, Jessica, Pamela Melgar Blancas y Urpi Dainzú, en las violas, Yamila Robinskaya y Augusto Antonio Mirón Plaites, en los violonchelos, Luis Gerardo Barajas y Leslie Caballero Guamantala, y en el contrabajo, Pedro Álvarez Vigil. Y así termina esta primera temporada de la sinfonieta MIG, la temporada de invierno, y más adelante escucharemos probablemente durante, al final del verano, la segunda temporada de este ensamble dirigido por el maestro Juan Tríos. Para Radio Universidad de Guanajuato ha sido un gusto hacer la transmisión de los conciertos de esta primera temporada. Recuerde que usted puede escuchar nuevamente este concierto el sábado a las 12.